¡Estamos todos para jugar ese popi! ¡Claro que sí, pero ¿cómo jugamos? Me enseño, a ver. Aperto ese popi y tú aprietas aquí. Pero ese popi sí monstruña. Ok, vamos. Yo, yo aprieto aquí, el ojo. Yo, a ver. Ah, ese popi. A ver. Ah, ya estoy ganando. Ok. Espera, no hay popis, no. Voy a estar aquí. Ok. Vamos a jugar ese popi. Ajá. A ver. Ok, chicos. Ok, chicos. Le achonamos ese popi, pero se acusará el semilleno. Sí, lo que haces, claro. Bueno, le humilde. Adiós. Nos vemos. Ok. 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 Gracias.